¿Qué suplementos valen mi dinero? ¿Cuáles son una estafa? ¿Cuáles son solo una moda? En realidad solo necesitas tres suplementos. Necesitas empezar a convertirte en la persona que quieres ser. ¿Cómo pensarías? ¿Qué comerías? Muchos de mis miembros me envían sus testimonios cada tres meses, cada seis meses. Mándame un póster de su progreso. Realmente quiero saber cómo vas. Mándame un póster de su progreso. Gracias por ver el video.